El capítulo número 100 de Shingeki no Kyojin ya se encuentra en Kakashi Vine Completamente en español, en HD y con música que te encanta Es la única versión en español que está en YouTube, así que ve y míralo De verdad, te puedes ir de este video, luego regresas y platicamos, no me voy a molestar El capítulo en español fue traído a ti gracias a Wallace el Ignaro Entra a su página de Facebook, dale like y escríbele algo para motivarlo con su trabajo Ve, te espero, aquí me voy a quedar Ya volviste, muy bien Hace 99 meses, Hajime Isayama presentaba Shingeki no Kyojin, el primer capítulo Hajime Isayama nunca pensó que esta serie llegaría a ser larga y tener 100 capítulos de manga Aunque ahora parece que nos estamos adentrando hacia el final Shingeki no Kyojin aún tiene mucho por dar De hecho, un dato curioso es que Hajime Isayama creó al titán colosal este Apareció dos veces durante el primer tomo porque él pensó que le iban a mandar a Giatus O la iban a cancelar, suspender por algunos meses Y quería que cuando lo cancelen nos acordemos de este hermoso de aquí El titán colosal, pero no fue así Durante el 2013 se encontraba en publicación el manga 42 de la serie Este que fue adaptado en la segunda temporada Ahí salió el anime Y desde eso es historia Shingeki no Kyojin se ha convertido en uno de los animes más populares y más exitosos Por las maneras correctas Por su historia, por su animación, por su soundtrack Por ser de las mejores historias que jamás se han creado De verdad, a veces me pongo a pensar y digo Si Shingeki no Kyojin lo hubiese publicado alguien en América De verdad, vamos Que sería la octava maravilla del mundo Pero fue en Japón Y quizás haya sido menospreciada en este lado del mundo Como en Latinoamérica Que aún nadie, nadie de verdad, nadie Se atreve a doblarla Vamos hombre, que pasa En fin Shingeki no Kyojin se ha convertido en una serie muy exitosa Y esperábamos este capítulo 100 con ansias De verdad Y por fin está aquí El capítulo 100 nos deja con muchísimas preguntas Una de ellas que no fue contestada Es que sucede con Annie Y hablando de Annie También puedes ir y mirarte la ova de los Gears parte 1 Esta ova se va a publicar el sábado Pero online no sabemos cuándo Van a entregar la ova junto con el volumen 24 del manga en Japón Pero tendríamos que esperar que alguien lo publique en internet No debe tardar mucho Pero no va a ser instantáneo Así que ojo con eso Bien Ahora teniendo en cuenta esta información No sabemos el paradero de Annie Supuestamente se iba a revelar durante los diálogos O alguien iba a mencionarla Si estaba muerto cooperando con Eren Pero nada No sabemos nada de Annie Quizás hasta el próximo capítulo Pero no está del todo confirmado Muchos pensaban esto Porque en el capítulo anterior Apareció el señor Leonhardt Y pues bueno Muchos pensaron que sí No sabemos nada de Annie Pero ahora la pregunta va a ser ¿Alguien quiere pensar en Falco? Pobre Falco ¿Qué le pasó? ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Junto con Reiner? Bueno Muchos han pensado que quizás murió La verdad Yo no lo creo ¿Por qué? Hay dos momentos del manga Que podrían confirmar si está muerto O Eren De verdad Pensó en ellos El primero Cuando a Eren le disparan La bala de cañón Y abraza a Armin y Mikasa Y los protege Dentro de su caja torácica En forma titánica Primer momento El segundo momento Ocurre Cuando Bertolto Se traga a Ymir Y a una persona desconocida A un soldado Para robarle su equipo Pues bien Vemos como a Ymir No le pasó absolutamente nada Pero al soldado Si pudo matarlo Por lo cual Podemos pensar Que dentro del cuerpo De titán Se podrían albergar Personas para protegerlas O en dado caso Guardar objetos Importantes Así que Ojo con eso Es muy posible Que siga vivo Con Willy Tibur La cosa cambia Y cambia Importantemente De verdad Cambia mucho El panorama Ya habíamos comentado Y ya habíamos Barajeado La posibilidad De que Willy Tibur Únicamente sea Una cáscara Que no sea El verdadero Poder titánico Que únicamente sea Un conejillo De indias Bien Willy Tibur Y eso lo descubriremos En el capítulo 101 Cuando veamos Si se transforma O perece En la mano Del titán Atacante Y fundador De Eren Lo vamos a saber ahí Si Willy Tibur No es Entonces ¿Quién? Podría ser alguien De su familia Pero algo interesante Es que hay un soldado Ahí Que está Detrás De la familia De Willy Imagino Que al momento En el cual Apreció Eren Esa persona Ese soldado real El alto Tiene el poder titánico Y se transformó Para proteger Al papá La mamá Y los niños Que vimos Que eran la familia Tibur Podría ser posible Y realmente Es una buena opción De no ser así Es uno de la familia De los Tibur Claro En dado caso Que no sea Willy Sin más Por el momento Te voy a ver En el análisis Ya Profundizando Muy bien Cada punto Y cada aspecto Pero mientras tanto Si no te has ido Te veo en Kakashi Vine Hasta la próxima Bye 100 capítulos What the fuck Vote Tö 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 Tö